El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo presentó un gran nivel la temporada pasada con su club La Lazio de Italia. Ahora varios medios italianos dicen que la Juventus estaría interesado en contar con los servicios de Felipao. Hace algunos días el cuadro de la Fiorentina estaba interesado en el atacante, pero ahora sería la misma Juventus quien estaría dispuesto a fichar al ecuatoriano. Fuentes cercanas al jugador aseguran que el ecuatoriano desea permanecer con su club hasta junio del 2021 y luego de eso buscar un nuevo club, porque Felipao toma sus propias decisiones. Por otro lado, se informa que pese a la negativa de la Lazio, la Fiorentina ofertará el mes de enero 5 millones de euros por el ecuatoriano. Cabe recalcar que Felipao tiene contrato hasta junio del 2022. Hace pocas horas se filtró que Alejandro Cabeza es nuevo refuerzo del club Sport Emelec para la siguiente temporada. El futbolista que estuvo cedido en Aucas este último semestre del año tendrá su tercera experiencia en el fútbol nacional, ya que debutó en Independiente del Valle y fue parte del equipo que quedó campeón de la Copa Sudamericana del 2019. Además, tuvo un breve paso por el Aucas y ahora sería nuevo refuerzo del conjunto eléctrico. Y a ustedes, hinchas del bombillo, ¿qué les parece la contratación de Alejandro Cabeza? El delantero ecuatoriano Brian Angulo fue involucrado en un lamentable percance que se dio en su barrio. Sin embargo, su representante dio a conocer que es falso. El cuco Angulo no estuvo involucrado en el incidente suscitado en su barrio. Además, se explica que colaboró con su declaración de manera voluntaria ante las autoridades. Con esto, se aclara que el delantero ecuatoriano no estuvo detenido ni involucrado con el lamentable hecho que se suscitó. Roberto Latuca Ordóñez no seguirá en Emelec para la siguiente temporada. Durante estos días, sonó mucho el interés que tiene Sociedad Deportiva Aucas de contar con Latuca. Ahora, Barcelona sería otro de los equipos interesados. Con una posible salida de Jonathan Alves la siguiente temporada, Fabián Bustos no vería con malos ojos su llegada al ídolo, pues el DT dirigió a Latuca el año anterior, año en el que los dos fueron campeones con Delfín. Y a ustedes, hinchas del ídolo, ¿les gustaría que Roberto Latuca Ordóñez llegue a Barcelona? Buenas y malas noticias para el ciclón de los Andes. El día de hoy se dio a conocer que Pablo Troviani será el nuevo DT del Centro Deportivo Olmedo. Pero la mala noticia es que perderán a uno de sus jugadores más importantes, se trata de Luis El Chucho Bolaños. El jugador de 35 años no seguirá en el ciclón y será nuevo jugador de técnico universitario para la siguiente temporada. Estamos perdidos, estamos perdidijillos. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo, espero que les haya gustado, dejen su like, activen la campanita y suscríbanse. Hasta la próxima.